Fracasar Fracasar nunca es todo en mis planes Aunque no tuve un padre que me aconsejara Siempre estuve solo, la perrie de ese morro Son altas y bajas como todo Y sé lo que es venir de abajo Con esfuerzo y trabajo Y si algo recarizó es que nada ha sido fácil A Dios me encomiendo También le agradezco Nada me ha salido gratis Y es mucha alegría Pero a mí eso no me afecta Yo siempre en lo mío Lo demás no es mi problema Soy hombre sereno Pero el que busca me encuentra Siempre ando fajado Pues llegado yo no soy He crecido solo A mí nadie me ayudó Saludo a mis compadres Ayunos especiales Y aquí andamos Sus compas de grupo invaluable Compa Garbo Puro legado urbano mi viejo Ayayayay Ya solo de prendernos uno Compa neto Yeah Me convertí en león Por mi familia Así cambió mi vida Y fue por mi chinita Mi familia es un todo Ellos están sobre todo Del más chico al más grande Ellos están mi motor Y por mi cuenta Corren que nada les falte Aprendí a distinguir Quien me quiere ver caer Y el que me quiere ver bien Tatuajes en mi piel Me recuerdan el que soy Aunque visto de mareca No me clomas ni mejor Envidiar no se me da En las mías yo he de andar Me subí al avión Prendí un gallo pa' celebrar Hoy la vida me sonrió Y solo toca disfrutar Contento me han de mirar Cuando se dejen llevar Que por los míos se le brinca Música 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 Música